¿Qué pasará el 4 de octubre? ¿Comienzan los tres días de oscuridad? El 4 de octubre de 2023 a las 2.30 de la tarde, los teléfonos, los televisores y las radios estarán desconectados del Internet por un minuto. Este evento, que parece súbito y alarmante, ¿qué significa? ¿Inicia acaso el tan mencionado periodo de los tres días de oscuridad? Es lo que nos pregunta Divinidades en los comentarios. Esto puede parecer un evento impactante y preocupante, pero es parte de un plan llevado a cabo por FEMA. La razón detrás de este simulacro es para estar preparados en caso de una emergencia nacional genuina. Este tipo de pruebas son esenciales para asegurarse de que los servicios de comunicación funcionen adecuadamente y puedan advertir al público en caso de una situación de peligro real. Según FEMA, estas pruebas son requeridas por ley en los Estados Unidos y deben llevarse a cabo cada tres años. Durante el minuto en que los dispositivos estarán desconectados, se enviará un mensaje que dirá, esta es una prueba del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia. No se necesita acción. Han asegurado que no recolectarán información privada de los usuarios durante esta prueba. Es importante destacar que esta desconexión es temporal, sólo será en Estados Unidos y se realiza con el propósito de mantener y mejorar la preparación en caso de emergencias reales. Respondiendo la pregunta, no está relacionada con ninguna profecía de los tres días de oscuridad, ni con ningún evento apocalíptico. La participación en estas pruebas es esencial para garantizar la seguridad pública y la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia. En conclusión, aunque este evento puede parecer inquietante a primera vista, es un ejercicio necesario para mantenernos seguros y preparados ante posibles emergencias. En lugar de causar alarma, debemos entender su propósito y reconocer que la planificación y la preparación son fundamentales para nuestra seguridad y bienestar. ¿Y tú, qué piensas?